Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer Terminé directo a las 12 y pico de la noche Terminé de grabar vídeos sobre los primeros ultraentes regionales Cómo derrotarlos, para qué sirven, etc A eso de las 2 de la mañana Y son las 7 y estoy grabando el próximo vídeo ¿Por qué? Pues porque Niantic ya ha anunciado el próximo evento El que comenzaría el día 16 Junto con estreno de Pokémon, Mega, etc, etc Así que vamos al lío Bueno, como ya sabéis, en el último vídeo os explico Todo lo relativo a los 2 ultraentes que se han estrenado Gartana para el hemisferio norte Y Celestila en el hemisferio sur Ver esos vídeos porque vais a saber cómo derrotarlos Si se pueden hacer solos, para qué sirven, etc Y no me voy a enrollar mucho con ellos aquí Esos legendarios, como ya explicó Entrarían en Raid el martes 13 A partir de la 10 de la mañana a la local Y en Go Battle League que ya están ¿Vale? Pero entonces, ¿qué ocurre? Nos quedamos aquí unos días sin spawn, entre comillas O con un spawn normal, mejor dicho Sin evento, ¿vale? Pero el viernes comenzaría el día 16 Un nuevo evento que además estrena, entre otras cosas Como digo, una nueva Mega y un nuevo Pokémon Entonces, el evento se llama Prueba tu valía Tiene que ver con Pokémon tipo acero Como muchos ya podíamos un poco ver Con el tema de esos ultraentes Las dos contrapartes acero Que tenemos ya en Raid de nivel 5 Desde el viernes 16 de septiembre Y 10 de la mañana a la hora local Hasta el 21 de septiembre Entre medias, os recuerdo que el 18 Tenemos el Community Day Rock and Roll ¿Vale? Pero bueno Aparte de tener a Celestila y a Cartana En hemisferios como legendarios ultraentes De nivel 5 Estrenamos el día 16 de septiembre A las 10 de la mañana a la hora local Se va a Mega Lakafan Y entra Mega Agron Mega Agron es increíble ¿Vale? De verdad que estamos ante una de las mejores megas Bueno, un poquito por debajo de Mega Metagross Cuando lo activen Pero muy, muy bueno Como yo os traeré guía de este evento Os traeré como derrotarlo, etc Counter Pero de verdad que intentar sacar Sobre todo un Aron bueno Porque merecerá muchísimo la pena Esta Mega va a estar hasta el 27 de septiembre Que ya entra Megalopuni Os lo comento porque también El martes que viene Que estamos, estaríamos a día 20 Un día antes de que finalice este evento Tendríamos la hora destacada de Aron ¿Vale? Por si os interesa también para la Mega Entonces bueno, Mega Agron llega Y además en este evento Se estrena Togedemaru Un Pokémon que suele gustar mucho Que podríamos resultar interesante Es el típico, bueno Un poco primo de Pikachu Como de Dene y demás Pero veremos a ver que tal Se desenvuelve Un Pokémon, etc Es un Pokémon eléctrico a cero Y aunque no, no se estrena con Shiny Está muy guapo Tenemos dos bonus del evento No son los que más me gustan Pero ahí está Más probabilidad de recibir caramelos XL Por capturar con éxito Pokémon Con buenos lanzamientos Grandes y excelentes ¿Vale? Más probabilidad Con buenos lanzamientos Y más caramelos Al capturar con éxito Pokémon También con buenos lanzamientos Grandes y excelentes Como el Community Day Como he comentado Pilla precisamente En este evento También disfrutamos De estos bonus Más aparte Los que tenga el Community Day Que ya los anunciamos ¿Vale? Entonces, bueno Para todo el evento Incluido Community Day Estos dos bonus Más probabilidad Al hacer buenos tiros De caramelos y caramelos XL Y vamos ahora con el spawn El spawn lógicamente Es tipo acero Magnamite Pineco Nosebust Aron Para la mega Beldur Bronzor Dribblur Ferrusid Y Togedemaru Y más difíciles de ver Pero también están ahí Priput y Stamfish de Galar A ver Hay que deciros un poco Del spawn Independientemente De que la gran mayoría Tiene Seña activo Igual Ferrusid Es el más raro No sé Stamfish de Galar No hay malos Pokémon Magnamite Para un Magneton Aron ¿Vale? Para la mega Hay que decir De Veldum En fin Ferrusid Están bastante bien Entraríamos ya En incursiones De nivel 1 Scyther Veldum Sheldon Kling Y Togedemaru Luego en incursiones De 3 estrellas Magneton Skarmory Mowgli Y Leiron En incursiones De 5 estrellas Celestial y Kartana Ya sabéis Cada uno en su hemisferio Y en mega Estaría Mega Agro Además Como dato Ya digo Que aunque el evento Terminaría el día 21 Tanto Celestial Como Kartana Están En raid de nivel 5 Hasta el 27 Que entra Ibeltal Y Mega Agro No igual En incursiones Mega Hasta el 27 Que entraría Mega Lopuni Tenemos huevos especiales De 7 km Del evento Recordad que tenemos que abrir Regalos Recibir el huevo Durante el evento Para que contenga estos huevos Sandria Lola Digleta Lola Miau Fucalar Riolu Están Fucalar Va a ver El Miau Fucalar Para un buen Perserker Un Riolu Si no tenéis Riolu Shiny Ya veis que Van a ser los únicos Que aparezcan Huevos de 7 Entonces es Muy buena opción Para hacernos con ellos Por cierto Con el tema de los huevos Os recuerdo Que uno de los bonus El central Del Community Day Es el cuarto de distancia Al que sonar huevos Por si queréis Ponerlos a incubar En ese momento Para el tema de la distancia Además de esto Habrá misiones de campo Que nos dejan Y el propio Togedemaru Y también Beldu Aunque este último Se verá menos Muy parecido al spawn En esas investigaciones De campo Y también Habrá otras misiones Que nos den Megaenergía Tanto de Stelix Como de Scythor Vale Mega Stelix Y Mega Scythor Y por último Habrá una investigación Temporal Basada en capturar Pokémon de tipo Acero Y bueno Nos dará entre otras cosas Megaenergía de Agro Y encuentros con Aarón Y Togedemaru Vale Yo ya digo Que os traeré la guía De todo Cuáles son las misiones De campo Cómo derrotar A Mega Agron Qué tal es Togedemaru Cuál es la misión temporal Pero en sí El evento La opinión que tengo Es que Mega Agron Prácticamente se lleva Todo el protagonismo Es muy buen Pokémon Togedemaru La pena es que no tiene Estreno Shiny Y de hecho el evento En sí Quizás lo que le falte Por poner algo Es Estreno Shiny Los bonus también están Ahí Pero bueno Yo creo que el evento Se puede salvar Dura cinco días Y entre medias Hay un Community Day O sea que aprovechar Todo lo que podéis De esos cuatro días Y medio Prácticamente que podréis jugarlo Luego ya sabéis Que viene el plato fuerte Que también es un poco El tema de la semana de la moda Pero bueno Esa ya es otra historia Os traeré la guía Os traeré la guía Evento anunciado Y ya tenemos La semana misteriosa Pues completa Con esos sustentos En Raid La nueva Mega El evento Y recordemos Como digo El Community Day El Finals Así que nada Yo con esto me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Fraroyas Gamer Un saludo ¡Gracias!